y impactado sobremanera conocer a pierpaolo y le decía que si tiene que estar en el festival muchas gracias de vuestra invitación ella es la tienda la fábrica más antigua de chocolate en toda la sicilia y estamos en modica y al final de 1960 mi abuelo trabajaba también el chocolate con con metate moliendo la semilla y haciendo un chocolate muy simple que era alimento y que se hacía con canela y varilla todavía escuchado de que en modica tenían una identidad geográfica protegida y que el chocolate de modica era un chocolate granuloso como se estila el chocolate de mesa en méxico me impresionaba porque cuando me platican todo lo que toda la sofisticación del chocolate tiene mucho que ver con una cremosidad aunque sea como una mantequilla que no se sientan granos y en el caso de modica el chocolate precisamente es granuloso esperamos contar con pierpaolo ahora en el festival y que la gente allá pueda consumir un chocolate que se llama jícara hecho por un método ancestral que viene de tabasco sin ninguna duda y que de tabasco salió al mundo